¿Qué es el proyecto de la alcaldía? El proyecto de la alcaldía nacional trajo su oferta y de esa oferta nace este compromiso de Pacto por Pasto. Son 18 proyectos que van desde la capacitación, desde el acompañamiento, desde capital semilla para los emprendedores, capital de créditos blandos y que esperamos también, como lo ha dicho el señor alcalde, generar más de 6 mil empleos directos, más de 9 mil empleos indirectos y con eso realmente llevar a la ciudad de Pasto una reactivación económica verdadera, medible, retable y volver ojalá a esas cifras importantes del 2019 antes de la pandemia. El emprendedor es la semilla, sus emprendimientos son la semilla y el ecosistema es la tierra. Entre más rica y mucho más abonada tengamos la tierra, pues es mucho más fuerte el ecosistema de emprendimiento. Lo que estamos buscando justamente con esta iniciativa es eso, es articular a todos los actores como tal, a los empresarios, a las instituciones, a las universidades, a todos los participantes como tal del ecosistema para que entre todos hagamos un proyecto de co-creación. ¿Qué implica ese aspecto de co-creación? Es básicamente que entre todos armemos este plan de trabajo y nos beneficiemos, nos hablemos y trabajemos en conjunto.